¡Hola amigos! Voy a saludar a Carolina Castro, a Daniel Guzmán y a Sebas News Porque no escribió la frase completamente, pero dijo de los libertadores Y yo soy de los libertadores, así que te amo Sebas Y si quieres también un saludito, entonces quédate hasta el final de este video Monitos y monitas de mi corazón El día de hoy, como han leído abajo en el título, vamos a hablar de un tema muy controversial Vamos a hablar sobre la pastilla del día después Y les voy a contar cuándo fue la primera vez que yo me tomé una Porque estaba muy asustada Pero no solamente les voy a contar la historia y ya Sino que también les voy a contar las cosas buenas y las cosas malas que tiene tomarse la pastilla del día después Para las personas que no lo sepan, esta es una pastilla anticonceptiva O sea, para no tener una concepción Pero no puede utilizarse como un método de planificación Esta solamente es una pastilla de emergencia Sobre todo prevenir un embarazo no deseado, esa es la idea En mi canal en YouTube tengo un video hablando sobre cuando perdí la virginidad y les hago un story time Pues bueno, aquí les voy a decir, les recuerdo más bien que yo partí la virginidad cuando tenía 16 años La perdí con mi, podría decirse mi primer novio, o sea, ya había tenido noviecitos antes Pero este era como el primero primerísimo con el que, mejor dicho, lo presenté en mi casa Duramos tres años, etcétera Fue una relación súper tóxica Próximamente les estaré hablando sobre el maltrato psicológico al que me vi sometida con este exnovio La cosa es que, como les conté en ese video, yo tuve relaciones por presión social Porque todas mis amigas me estaban diciendo, hazlo, hazlo, hazlo No queremos llegar vírgenes a la universidad Y yo tenía todas esas ideas en la cabeza Entonces dije, ok, sí, creo que lo mejor es que lo haga En mi adolescencia y parte de mi infancia no tuve una muy buena relación con mi mamá Y pues yo fui creada por mis abuelos Entonces ni modo de decirle a mis abuelos o preguntarles cosas sobre relaciones sexuales Y el coito y sobre chicos y esas cosas Porque pues mis abuelos son súper conservadores O sea, prácticamente tú tienes que salir de la casa cuando te cases Y tienes que irte a vivir con el esposo Para mantener chimba al esposo Como la cocina, la lavada, los niños O sea, era una vida diferente para ellos No los juzgo porque eran tiempos distintos Pero ni modo de preguntarles a ellos ese tipo de cosas Así que la mayoría de conocimientos actuales que tengo sobre el tema Los aprendí yo solita por internet Internet fue mi salvación O sea, gracias a Dios existía internet en esa época O si no, muy probablemente yo hubiese quedado embarazada a los 16 años Se notaba que él también estaba súper inexperto y asustado Ambos fuimos la primera vez del otro Ninguno de los dos sabía realmente qué es lo que estaba haciendo Sin embargo, en mi cabeza yo sí tenía súper claro que en verdad No quería tener hijos y no quería estar embarazada Y en esa época mi pensamiento sí era Nunca en la vida voy a tener hijos Y pues mucho menos de adolescente O sea, mi mamá me tenía súper asustada Y me decía, si usted me llegaba a venir aquí embarazada La hecha de la casa Y yo con ese susto de Dios mío Me pegan, me hacen algo Entonces Averigüe qué hacer para no quedar embarazada Vi en internet que estaba este método Que se llama la pastilla del día después Pues obviamente mi primera relación No nos cuidamos mal Grave error Pero éramos inexpertos O sea, yo realmente no sabía muy bien cómo era la situación Qué es lo que tenía que hacer Yo estaba prácticamente sometida a él O sea, yo ni siquiera sabía si teníamos que utilizar condón O no teníamos que utilizar Así que pues lo hicimos sin protección Por supuesto, yo estaba muy asustada Dije, tengo que hacer algo Y como busqué en internet Decía la pastilla del día después Entonces Dije, listo, la voy a comprar Yo tuve que inventarle a mis abuelos Que tenía que comprar algo para la universidad Entonces que por favor Pues me dieran 20 mil pesos No tenía ni idea cuánto costaba la pastilla 20 mil pesos Son más o menos 6 o 7 dólares Más o menos Ese es el promedio De lo que sería 20 mil pesos En dólares Tenía ese dinero Y fui a la farmacia Y fue O sea, lo recuerdo Tanto, tanto, tanto Como si hubiera sido ayer Que fue mi mayor pena en la vida Porque Qué vergüenza Tener que ir a la farmacia Y decirle Oye, me regalas Una post day Qué pena tan brava Y tan macha Porque Pedirle una post day Pues significaba muchas cosas ¿No? Como Ah, ya tuviste relaciones Y Ah, no te cuidaste Ah Entonces Como que Tenía mucho miedo De esos juicios de valor Que podría darme Una persona Que ni siquiera me conocía Y que en la vida Iba a volver a ver El caso es que tenía mucho miedo Así que Pues bueno Perdí el miedo Tuve el valor Y fui allá Y le dije Yo gasté ese dinero Me costó Como les dije Veinte mil pesos Y jamás le dije A A mi novio De ese entonces Y creo que Él tampoco nunca Se preocupó Tampoco dijo como Ay, oye Oye No nos cuidamos Qué horror Qué está pasando Él tampoco se preocupó Nunca Nunca se preocupaba Por nada Ni nada Que tuviera que ver Conmigo O sea Ay, Dios La cuestión es Que Lo hice, ¿no? Y yo Como era primeriza Lo que hice fue Leerme las instrucciones De la pastilla Por arriba Por abajo En inglés En chino En todo O sea, yo estaba como Necesito que esto salga muy bien Y tengo que aprender muy bien Cómo se hace Entonces Es lo que les voy a explicar El día de hoy Por si No sé Por si no saben muy bien Cómo funciona O por si alguna vez Están en este aprieto Como yo lo estuve En ese momento Como les dije La pastilla del día Después vienen Varias presentaciones Yo he comprado Post Day Pero también hay otras De otras marcas Que de todas formas Son igual de efectivas Sin embargo Hay que tener muy en cuenta Que no son 100% efectivas Y también hay que tener en cuenta Que esta pastilla Solamente se debe tomar Cuando no se tuvo Protección A la hora de tener Relaciones sexuales O se rompió el condón O algo así Como que tú en verdad Estás muy asustada Porque Juepucha Tuve coito Y no lo Y no me cuide Muy mal Entonces lo que vas a hacer Es Primero Enterarte que esta pastilla Tiene unas hormonas Altísimas Las hormonas Que cargan Estas dos pastillitas Que ahora trae Una pastillita Son muy fuertes Y lo que hace la pastilla Con estas hormonas Es inhibir la ovulación Dificultando La llegada De los espermatozoides En el papelito Decía Tienes que tomarte Esta pastilla 72 horas Máximo 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 72 horas Después De haber tenido Estas relaciones Porque los espermatozoides Quedan vivos Adentro de ti Por bastante tiempo Alrededor de unos Cinco días Y duran todo eso Para llegar al óvulo Entonces tiene que ser Por lo menos Tres días antes Que es cuando Todavía no han llegado Pero Ojo Les repito Esta pastilla No puede ser Tomada Como método Anticonceptivo Primario Porque al final De cuentas Si es un poco Peligrosa Por la cantidad De hormonas Que tiene Y por las siguientes Cosas que les voy a decir Número uno El embarazo No es lo único Que nos debe preocupar Cuando tenemos Relaciones sexuales También nos tiene Que preocupar Las ETS Las enfermedades De transmisión sexual Por lo tanto Tienes que Sí o sí Utilizar Condón Porque la pastilla Del día después No te va a curar De ninguna enfermedad Ni te va a prevenir De ninguna enfermedad Número dos Si tienes Sobrepeso U obesidad A veces la pastilla Puede fallar Número tres Esta pastilla Tiene muchísimos Efectos Secundarios Como Náuseas Vómito Mareos Dolor de cabeza Y lo más Importante Que a mí Siempre me pasaba Es que te puede Adelantar O atrasar El ciclo A mí Me lo adelantaba Siempre que me tomaba La pastilla A la semana Me estaba llegando El periodo Y tiene también Otro problema Y es que El periodo Puede ser Muy abundante Número cuatro Si vomitas Si vomitas Al menos Unas dos Horas Después de Haberte Tomado La pastilla Tienes que Consultar Un médico Para saber Si es posible Que te tomes Otra dosis O no Y número cinco Yo creo que es una De las más Importantes De todas Dada el tema Y dada la polémica Que hay Sobre el aborto Y no abortar Entonces Quiero aclararles Que esta pastilla No es Una forma De abortar Porque el espermatozoide Nunca llega Lo que hace la pastilla Es prácticamente Crear una barrera Para que el espermatozoide No llegue Entonces No es un aborto Porque si no se fecunda No hay un aborto Yo me tomo esa pastilla Y Admito Porque si Quiero ser muy sincera Con ustedes Me la ha tomado En diferentes otras ocasiones Por seguridad Pero en mis relaciones sexuales Yo me cuido Yo Me cuido Y me cuido Bastante Y no es porque no quiera tener hijos Es porque también Me preocupan mucho Las enfermedades de transmisión sexual Hay muchísimas infecciones No solamente dos o tres Hay muchísimas Y tienes que estar Muy muy pendiente De las citologías De los exámenes médicos de sangre Tienes que estar muy pendiente Con tu médico Con tu ginecólogo Es de vital importancia Que tu salud Siempre esté bien Por eso tienes que estar Muy pendiente de todo Y por supuesto Prevenir cualquier cosa Esta es mi experiencia Yo sentía la necesidad De contarles Porque pues Fue algo que me sucedió Y que fue algo muy importante En mi vida Y si quieres un saludito En mi próximo video Te recomiendo Que digas O escribas O comentes la frase Gracias mona Por cuidarme No siendo más Por este video No olviden seguirme En todas mis redes sociales Como Arroba La mona Soy yo Y Chao Chaíto Chao Tengan lindos Y maravillosos días Tengo un saludo Aaaaaan ¡Hasta la próxima!